Soy una mujer de metas. Desde niña he sido muy inquieta con las ventas, los negocios, la creación de empresas y la prosperidad. Considero que no hay límites para lograr los sueños, pero para alcanzarlos sí se requiere de dedicación, mucha constancia y amor. Soy Ednazulay Parada, tengo 25 años. Les digo con humildad que la vida me ha llevado al éxito y con amor quiero compartir con ustedes este maravilloso caminar que aún sigo en proceso de construcción. Gracias por ver el video.